Bueno, Damián Franza, Injefe Comunal de la vecina localidad de Fran. Los vecinos franquinos están de parabienes porque hay una serie de convenios logrados con el gobierno de la provincia de Santa Fe que redundan en obras de infraestructura para la localidad. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Gracias por la visita. Sí, la verdad que sí, desde diciembre que asumimos y también asumió el nuevo gobierno de la provincia. Bueno, ya nos pusimos de lleno a trabajar con cada cartera provincial para ingresar proyectos a cada ministerio. Bueno, tratar de lo posible seguir gestionando para que todo eso tenga impacto positivo en la localidad de Fran para mejorar la calidad de vida, como siempre decimos los vecinos. Así que para destacar, en este punto estuvimos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y empezando distintos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, el cerramiento del Zoom del Polideportivo que en otra oportunidad lo hemos hablado, este Zoom de 1200 metros que tiene hoy el Polideportivo que nos permite desarrollar un montón de actividades tanto de las comunas como de instituciones. Bueno, hoy ingresamos un proyecto para todo lo que es el cerramiento. También estuvimos ingresando un proyecto de horas menores que va a estar destinado a toda la compra de equipamiento LED para seguir con el recambio que venimos haciendo de la iluminación en la localidad. Es un monto de aproximadamente 40 millones que nos permite la compra de 270 nuevas luminarias LED que ya estamos trabajando en todo lo que es la incorporación en esta oportunidad de calle Gobernador Galvez. También estuvimos ingresando un proyecto de ampliación del CAPS de Centro de Atención Primario de Salud para todo lo que es abarcar, todo lo que es el trabajo con los equipos interdisciplinarios que tiene hoy el Centro de Salud de aquí la localidad de Fran. También con Hídrica estuvimos ingresando un proyecto para la limpieza de canales. La culminación del Conducto Galvez que también lo charlamos con usted, hoy está finalizado solo que hay un resto que es una intersección con calle Monsignor Sásper que hay que construir un puente para hacer un bus o sea un futuro loteo que va a tener la localidad. Y bueno, en materia de seguridad estamos pronto a obtener los fondos de lo que fue el Incluir Seguridad que firmamos el convenio hace unos días en donde se van a aportar 15 millones de pesos para la ampliación de todo lo que es el sistema de videovigilancia por cuenta de la localidad. Así que bueno, esos son un poco los proyectos que estuvimos trabajando con la provincia y que ojalá que en el transcurso del año podamos ir avanzando y completándolos. ¿Cuál tiene prioridad de todos los mencionados? ¿Cuál le gustaría a usted que si hay determinados recursos asignados digan vamos por este? Bien, todos son importantes pero bueno, queremos continuar con la iluminación LED que es un proyecto que arrancamos un par de años y le da continuarlo para cubrir todo el eje urbano y la localidad con esta nueva tecnología que brinda mayor seguridad durante la noche es una energía sustentable. En materia de salud también hoy la salud pública de Fran es referencia en la región y también queremos seguir colaborando para que todo franquino tenga acceso a la salud pública de Fran y por supuesto, todo lo que son obras hídricas es prioridad porque ya sabemos la zona en la que vivimos la característica que tiene Fran y bueno, es... Es un bajo natural. Es un bajo natural y siempre, nunca es suficiente siempre tenemos que seguir trabajando en esta materia así que esa es también otra de las prioridades. Bien, de todos los mencionados hay algunos que ustedes digan bueno, este evidentemente es más viable el de la iluminación por ejemplo. La iluminación sí porque es por obras menores es un proyecto de una ley que sale todos los años para equipamiento y obras de las comunes y municipios así que ese es un proyecto que en los próximos meses tiene que estar saliendo si bien nosotros ya tenemos la capacidad de iniciar la obra bueno, esto nos va a permitir avanzar aún más con lo que es esta nueva tecnología esta nueva iluminación en las calles que ya hemos cubierto varias calles en la localidad pero queremos llegar al objetivo de que todo el eje urbano esté con esta nueva iluminación. ¿Varias calles? ¿Cuánto es? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿El 50%? Sí, un 30% ya tenemos con iluminación LED obviamente la idea es cubrir el 100% ¡Soy, un 30%! ¡Soy, un 30%! ¡Soy, un 60%!